Perú sigue sumido en una crisis política. Ante el aumento del descontento social con marchas antigubernamentales, la presidenta designada Dina Boloarte decretó un estado de emergencia de dos meses en siete regiones que conforman casi la práctica total del centro sur del país. Durante la medida se aplica lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. La medida se produce mientras que las protestas antigubernamentales de Perú se acercan a los dos meses sin una salida en el horizonte luego de que el Congreso no aprobara esta semana en su cuarto intento el adelanto electoral a 2023 y que la mandataria descartara su dimisión pese a las presiones. Ellos, este Congreso corrupto, ilegal porque no tiene la aprobación del pueblo, ¿sabes qué? Quieren decir adelanto. Cuando nosotros no queremos adelanto, queremos restitución del presidente. Los manifestantes aseguran que seguirán en las calles hasta conseguir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente. Desde que comenzaron las movilizaciones el 7 de diciembre, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, la fuerte represión policial a las protestas ha dejado un saldo de 69 muertos y centenares de heridos y detenidos. Cristina Leyva con información de Martí Yerván, Hispán TV Noticias. Gracias. 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 Boluarte. Gracias. 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 Más reciente, el país sudamericano es víctima de los crueles experimentos del Departamento de Estado y la neodoctrina Monroe. ¡Yo, Biden! ¡Escuchete, pueblo peruano! ¡No lo tengas miedo! ¡Te exigimos que pida, que des libertad al presidente Pedro Castillo! Perú vive meses de masacres y represión a manos de un gobierno títere de los intereses de las oligarquías locales y los organigramas de la Embajada de Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo ha registrado que hay alrededor de 62 civiles que han sido asesinados durante las protestas que iniciaron hace dos meses. De todos ellos, 47 civiles han sido asesinados por la policía y por el ejército. Estas 47 muertes han sido la mayoría por impactos de bala en la cabeza y en el pecho. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es la coalición de organizaciones de derechos humanos más grande del Perú, ha clasificado estas 47 muertes como ejecuciones extrajudiciales. Interesantemente, algunos activistas apuntan al caso de Bolivia como un breve ensayo de lo que ocurriría en Perú en el marco de los designios de Washington, para lo que ellos denominan el patio trasero de Estados Unidos. El pueblo boliviano luchó durante un año y fue bien triste, bien duro. Es por eso que nosotros nos solidarizamos con los hermanos peruanos. Sabemos lo que es luchar contra el fascismo en nuestros países. Hace algún tiempo, una alta militar estadounidense declaraba sin poder controlar su megalomanía que ella consideraba que los recursos, territorios, personas y políticas al sur de Río Bravo le pertenecían al imperio estadounidense y sus corporaciones. Así, en Perú como en Bolivia, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua y el resto de la patria grande se juega una batalla entre el imperio colonial y el pueblo. La usurpadora que está ahora en el poder ha sido reconocida por Estados Unidos y no se ha dado el tiempo de averiguar o no se ha dado el tiempo de repudiar o condenar las atrocidades que se vienen cometiendo. Marcelo Sánchez, Hispán TV, Washington. Muy buenas noches. Placer que esté con nosotros. ¿Qué fuerza considera usted o acción real podría detener la actual situación que persiste en el Perú mientras el gobierno ha declarado este estado de emergencia en siete regiones por 60 días? ¿Qué tendría que suceder para que cese esta represión de los uniformados contra los manifestantes peruanos? Bueno, creo que las únicas salidas son más manifestaciones, porque mientras más más salen a las calles, más impotentes se vuelven las fuerzas represivas. Si es que se empiezan a temblar, a querer conciliar, va a ser peor. O sea, hay que salir a la calle de manera pacífica, pero demostrar fuerza y mucha contundencia. Y yo creo que es la única alternativa, porque esta presidenta no quiere irse, y el Congreso no quiere irse, y entre los dos se para tirando la pelota, que yo me voy, que no me voy, que no me... Ni uno de los dos se quiere ir. Y el pueblo ya está cansado. El 90% de los peruanos quieren que los dos se vayan. Y la única manera de lograr esto es con una gran movilización. Así como fue la movilización que, por ejemplo, sacó al Shah de Irán en el 79, que sacó a la oligarquía boliviana en el 52, y también sacó a los dos gobiernos de la derecha boliviana en el 2005 y en el 2020, así como también hubo la moción en el Perú para sacar a Fujimori en el 2000, la que hubo en el año 2020 para sacar al golpe de Manuel Medino y el Fujimorismo, la única salida que queda es una gran movilización de masas. Que ha sido convocada por demás, por muchos sectores hasta el presente. Le propongo que nos pueda explicar en su criterio cómo se podría calificar este tipo de actos que han sido protagonizados por los uniformados contra los ciudadanos que han salido a protestar a las calles de Perú. ¿Qué es lo que han dicho o no han dicho las organizaciones de derechos humanos que siempre se pronuncian sobre este tipo de acontecimientos? Bueno, en el Perú no hay una cifra realmente exacta de los muertos, porque tenemos la defensoría del pueblo que es un ente estatal. Y siempre los medios internacionales encuentran cifras más altas. Entonces, mira, mientras la prensa peruana no le da mucha importancia a las muertos, el New York Times, que es el diario más importante de la derecha mundial, le ha dedicado tres carátulas al Perú a denunciar las matanzas. Hoy día en el Observer, que es el principal dominical de Inglaterra, también hay una denuncia muy fuerte de las matanzas de Juliaca. El Economist, que es la principal revista política en idioma inglés, ha puesto que el Perú por primera vez ya no es una democracia. Tenemos en estos momentos, según un grupo que se llama LSP, que es un YouTube y unas redes sociales, y ellos han calculado que son 106 las personas que en los últimos dos meses han muerto, ya sea por balas o represión policial, como por acción de los bloqueos o la falta de atención médica. 106 personas. Es un montón para dos meses. O sea, es un récord para los guines. No hay ninguna presidenta en la historia mundial que ha logrado tal cosa. No hay ningún otro gobierno latinoamericano que en dos meses haya conseguido tantos muertos. Es una represión muy fuerte y además se instruye a las fuerzas policiales y militares a considerar a los que manifiestan como terroristas. Y como dicen muchos en el Congreso, a los terroristas hay que tirarles bala. Entonces, tenemos una situación de tremenda represión. Esa es una nueva dictadura. El fujimorismo está nuevamente en el poder. Y yo creo que la solución ante esto es, vamos a las acciones, que el pueblo se organice, que el pueblo pueda sacar al Congreso de la Presidenta e imponer una Asamblea Constituyente. Porque cada vez que quiere sacarlo a Dina Boluarte o al Congreso, dicen que la Constitución no lo permite. Pero sí permitieron sacar a Castillo en seis minutos sin derecho a la defensa y la gente no está contenta y quiere un cambio constitucional profundo. Así que lo que queda son más amortizaciones que las organizaciones que están organizando estas protestas que representan a la mayoría y la población peruana sean capaces de seguir avanzando hasta lograr, sacar al Congreso, sacar a Dina Boluarte e instalar una Asamblea Constituyente libre y soberana y cumple los poderes, capaz de reorganizar al país. Gracias Isaac por este análisis. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!